... ... ... Cede la partida de la undécima del programa. Busca la punta Macumba. En el segundo lugar se ubica Vientos de Fuego. En el tercer puesto, muy cerca, lo hace Cumbaya. En el grupo, marcha Mejorando Cirmonte. Luego se ha ubicado Reojo. A continuación, Doña Roberta. Han ingresado así al poste de los últimos 600. En la punta ha quedado Vientos de Fuego. Vientos de Fuego ha sacado Cuerpo y Medio de Ventaja. Segunda quedó Doña Roberta. En el tercer puesto, Cirmonte. En el cuarto lugar, Elmir. De atrás, el tanque acompañado de Urmayestic. Van ingresando así a los últimos 250. Vientos de Fuego marcha en la punta. Ha sacado tres Cuerpos de Ventaja. En el segundo lugar, Doña Roberta. Último 120. Vientos de Fuego adelante. Juan Eco pasa al segundo lugar. Faltan 80 Vientos de Fuego. Primero, segundo, Juan Eco. Llegan a la meta. El tercer puesto para Macumba. Luego, Doña Roberta. Elmir. A continuación, Cirmonte. Luego, el tanque. Gana la undécima carrera del programa. El número tres, Vientos de Fuego. Con Martín Chuan. Seguinte. ¿Qué es lo que se hace? La meta.